Hola, soy Augusto Lepri, estoy jugando en el marco de la Sétima. Bueno, la segunda es que puedo vencerme, o sea, ver si puedo lograr mantener el mismo juego y poder ganar algún partido. Bueno, Augusto Pinoquena, felicidades por la clasificación. ¿Cómo ves la zona? ¿Quién crees que puede ser el rival a vencer? No vi mucho la zona, pero en algunos partidos ya... Bien, arrancaste el novena el año pasado y siempre apuntaste a mejorar ahí para más y en Sétima tuviste algún que otro triunfo resonante, o sea, fue mejorando mucho tu rendimiento este año. Bueno, muchas gracias, y bueno, la idea es no enojarse por perder, sino tratar de soltarse. Muy bien, Augusto, felicidades a disfrutar de esta experiencia y bueno, vamos a ver cómo es hoy. Dale, gracias.